Es un curso fuera de serie, no se compara con los típicos cursos de motivación. Es una herramienta que saca de ti el verdadero poder para lograrlo. El más chico del grupo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso Landa, tengo 19 años, soy estudiante de moda, hago redes de mercadeo y pues bueno, quiero invitarte a que en verdad tomes una decisión muy importante en tu vida y esa decisión es venir aquí a este taller. Quiero que sepas que el precio no sea límite para ti, porque tiene que llegar un momento en tu vida en el cual tienes que invertir en tu mente para que en un futuro tu mente llene tus bolsillos. Y pues bueno, yo me leí 19 libros, ahorita estoy con mi libro 20. Es una experiencia increíble, en los próximos años lleguemos a un millón de lectores y de esta forma acabemos con la forma tradicional de hacer lectura y la forma tradicional de vivir. Hay que vivir, hay que vivir hoy. Soy cocinero, pero pues yo estoy aquí porque me gusta leer. Entonces yo llevo, este sería mi libro número 15. La verdad el taller está muy bien, sinceramente estoy muy contento, de hecho estoy afónico. Yo les recomiendo que los que vengan, vengan con todas las ganas y con toda la fuerza, porque este sí es un reto. Tienes que dormir a veces dos horas, tres horas, porque es muy importante venir al 100 y eso sí con muchas ganas. Y traigan un buen grito de guerra porque lo van a ocupar. ¡Sí, sí, sí! Marco Álvarez, vengo de la ciudad de Tijuana. Mi esposa estuvo aquí hace un mes. En verdad es una experiencia increíble. Los otros cursos te llenan de emoción, sales y a la semana ya se acabó todo. O a las dos semanas, con suerte un mes. Aquí esto de verdad te deja marcado. Es increíble que pude haber leído 17 libros en una semana. Y con una comprensión también muy, muy alta. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Cordón. Yo soy de Guatemala. Me vine a México para recibir este curso. Este es mi libro número 17 que leo esta semana. Sin empezar a leer ya me estaba cambiando la vida. Y ahorita yo me voy con muchas herramientas para poder leer más y mejor. Empezamos a vivir de una forma distinta con las herramientas que recibimos aquí. Y gracias, gracias doctora por todo lo enseñado. Súper recomendados, un taller increíble. Yo venía honestamente con... No sabía si lo iba a lograr porque yo la verdad leo, pero leo más bien un poco lento, por decirlo menos. O leía así. Y en esta semana llevo 16 libros. Ahorita estoy acabando el número 16. Y ha sido un viaje absolutamente maravilloso. Porque el pretexto, honestamente, es leer más rápido. Pero el cambio interior es realmente lo que más aprecio. Quiero realmente felicitar a Norita porque hace un trabajo maravilloso. La pasión que le mete es una cosa increíble. Ella está aquí con nosotros todo el tiempo. Y es de admirar su profesionalismo y la pasión y la energía. Entonces, muchas gracias. Yo soy de aquí, de la Ciudad de México. Me dedico a hacer, bueno, soporte a venta. Yo me puse una meta de 12 libros. Sin embargo, hasta ahorita, bueno, llevo 18 libros leídos. Se me hace un logro maravilloso. Bueno, el taller realmente te da herramientas para la vida. Te hace ser muy creativo y despertar algunas otras herramientas que traías como escondidas. Y este es el momento como para sacarlas. Pues, no sé, me conecté mucho. La verdad es que me reenamoré de la lectura. Reaprendí a leer y, bueno, muchos de los libros que iba leyendo me fui como enamorando y conectando con ellos.